Es que muy bacano. El man puede saber quién somos nosotros, pero nosotros no podemos saber quién es él. ¿Por qué no pide algo de comer ese carlón, sí? ¿Es que que nos damos un número infantil para los dos o qué? ¿Está todo bien, señores? ¿Desean algo más? No, estamos bien, gracias. Sanda, a partir de este momento ya no recibimos más domicilios. ¿Por qué? Por favor, ayúdeme con el arqueo de las caras. Ah, bueno, listo. Para servirle, caballero. Gracias. Quiero una limonada sin azúcar. Y cinco minutos de su tiempo. Con mucho gusto. Ve a su mesa que ya le llevo el pedido. Su limonada, caballero. Gracias. Por favor, siéntese. Se lo pido. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero saber por qué no se quiso reunir conmigo esta mañana. Perdón. No sé de qué me está hablando. Yo tenía que reunirme con una persona esta mañana. Y creo que esa persona es usted. Yo creo que me está confundiendo con esta persona. Yo creo que no. Señor, si usted tiene algún reclamo, por favor, diríjase al bosón de sugerencias que está para ese fin. De otro modo, también puede acceder a un correo electrónico que encontrará en nuestra página web. Lo he estado observando cuidadosamente. Y elaboré una hipótesis que creo que es cierta. A ver, a mí me dijeron que la persona con la que me tenía que reunir era un hombre serio. Elegante. Muy precavido. Y bueno, por los datos que he logrado reunir hasta ahora, yo creo que esa persona es usted. Ahora, si esa persona es usted y yo, digamos que daría una mano a que lo es... A usted le convendría a darme otra oportunidad. Usted y yo nos parecemos. Usted y yo no nos parecemos en nada, señor Blanco. Usted no es una persona precavida. Su socio llegó tarde. Estaba drogado. Eso es cierto. Y permanece drogado. Al parecer, usted tiene poco criterio para escoger las personas con las que trabaja. ¿Usted conoce mi producto? Me dicen que es muy bueno. Es excelente. Perfecto. Nunca se ha visto algo así. Mis cristales podrían competir mano a mano con todo lo que se hace en México o Estados Unidos. Eso no es lo único que importa. Usted podría cobrar el doble de lo que yo hago y se lo pagaría. A ver, las personas con las que yo trabajo no son un problema para usted. Usted nunca lo va a ver. No lo va a tratar. No se va a meter con usted. Debo insistir. ¿Por qué con él? Porque confío en él. Porque hace lo que le pido. ¿Cuánto producto tiene? 17 kilos. Disponibles cuando usted quiera. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo tengo su teléfono. En el momento en que lo necesite, lo llamo. Uno nunca debe confiar en un drogadicto. Que tenga buenas noches. Gracias.